Tu relación se destruye por el alcohol, porque la persona que amas no para de tomar y eso lo hace agresivo, distante, no te trata igual. Pues yo te voy a enseñar cómo recuperarlo, cómo lograr que se aleje de ese vicio que destruye tu relación. Vas a colocar en un recipiente transparente 16 dientes de ajo que cortan con el mal. En el medio de los dientes su fotografía, recuerda, y luego para transformarlo y purificarlo, lo vas a rellenar de agua de cananga, que recuerda que la cananga es muy, muy poderosa. Vas a tapar el recipiente, lo vas a guardar en un lugar seguro, pero con mucha fe que es la clave de la magia. Y te aseguro que ese vicio irá saliendo de su sistema y recuperarás a esa verdadera persona que se esconde en ese alcohol que no te deja verlo.